Amigos, amigues y amigas de Cartago TV, felicitaciones por estos 10 años de comunicación que en estos momentos que el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado avanzan necesitamos de las voces, de las luchas, de las mujeres, de las comunidades indígenas, de trabajadores, de trabajadoras, de la madre tierra que está sufriendo el acoso. Así que un abrazo muy grande y a seguir peleando por una comunicación desde abajo y a la izquierda y revolucionaria.